hola mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando les deseo que estén bien que estén sanos que estén fuertes que no les haya pasado que están caminando como por un sendero natural y se los comió una boa y ustedes en este momento están así apretados dentro de la boa pero como tenían los audífonos estos deportivos que no se caen con nada siguen escuchando el podcast ustedes ya pelearon con la boa perdieron por eso están adentro de la boa y están escuchando el podcast porque dentro de la boa todavía hay señal cosa que es absurda porque a ustedes les gustaría pedir ayuda pero lo que está sonando es este podcast así que si está en sus posibilidades y todavía con su mano pueden agarrar el celular les pido que se suscriban al canal se los pido de rodillas se los imploro como siempre no ustedes saben que yo en cuanto a suscripciones lo mío es implorar de manera indigna miren para ver primero quiero hablar de los próximos shows que voy a tener para salir de eso quiero agradecer rápidamente a la gente del show de miami este viernes que estuvo agotado espectacular show la semana que viene estará saliendo el compilado o el resumen de esa noche en miami y el sábado pasado estuve en orlando con la segunda función de noche en orlando estuvo agotada también gracias a la gente que fue ese show estuvo espectacular fue uno de esos shows el tanto el del viernes como el del sábado me parece que estuvieron bien coño buenos de verdad este cuando uno se lo goza cuando uno siente que la gente lo gozó y uno se lo gozó también no o sea que es totalmente mutuo y se siente siempre hay gente que está con cara de culo en el público eso es inevitable me gusta mucho cuando me mandan las fotos del del show porque yo siempre le pido a los fotógrafos que por cierto gran trabajo el de mi amiga canvas que estuvo tomando fotos el viernes pasado aquí en miami y le y ella me dijo que iba a tomar fotos de la audiencia no y estuvo tomó varias fotos y me da risa porque siempre tú ves que claro te mandan las fotos de algún momento en el que hubo un chiste o algo que la gente se está riendo y tú ves que no sé que en la foto salen 30 personas y se está riendo un buen grupo de personas y siempre hay unas dos que están con cara de culo de hecho la foto más cómica que yo he visto que la tengo aquí guardada en el celular pero con oye la cuido mucho esa foto es una foto que me tomó angélica o que tomó angélica desde la parte de atrás del del telón del escenario en un teatro donde me presenté en zarazota en florida y le tomó una foto a la audiencia así un momento que además una foto bellísima porque está la gente en uno de estos momentos que están así como doblándose de la risa y hay un tipo que me está viendo así pero ni siquiera es que está con cara de culo es que está como que no entiende ni qué está pasando y amo esa foto de hecho siempre la he querido publicar haciéndole un zoom a él lo voy a hacer son de esas cosas que uno dice voy a publicar esto y después se te olvida y bueno y pasan años literal desde que fue esa foto en zarazota zarazota por cierto me escribió un chamo el otro día que me no sé por qué yo hablé de zarazota y él me dijo que él trabaja en zarazota y que en zarazota vive el vocalista o el que era el vocalista de ACDC que creo que se llama Brian Johnson o algo así y me dijo él siempre va al restaurante y yo el otro día me el chavo me lo contó si estás escuchando esto gracias por compartir esta historia me dijo que se le acercó a pedirle una selfie a este vocalista de la banda ACDC y que le dijo que sí pero con el único requisito de que no la publicara y que él dijo bueno entonces no la publico pero me la mandó a mí se la mandó un comediante este y aquí va yo ah bueno nada simplemente decir que zarazota es excelente si están en Florida visítenlo y me voy a estar presentando aquí en Miami el 29 de marzo se está vendiendo muy rápido esa función así que si están escuchando esto están en Miami quieren ir al show vayan ya a ledvarela.com voy a estar también el 26 de abril en Miami si están en abril en Miami estaré el 26 viernes 26 estaré el 4 de abril con la primera función de noches en New York así que si está en New York ledvarela.com y la tercera función de noche en Orlando será el 27 de abril luego voy a estar visitando Colombia, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla 4 de mayo estoy en Puerto Rico, Vancouver, Toronto y Montreal también inicios de mayo 14 de mayo Seattle y a partir de finales de mayo Europa, Amsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín Zúrich, Coporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña y luego estaré por Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima ya muy pronto vamos a estar agregando la fecha de Santiago ya falta prácticamente nada si no me equivoco hasta el 21 de abril es que ellos estaban remapeando las entradas que otra cosa esta gira, la función de Madrid se ha vendido que es una locura de verdad muchísimas gracias a la gente de Madrid creo que el teatro se va a agotar muy pronto así que estaremos abriendo una segunda función que además era la intención porque ese día queremos grabar el que sería mi qué mi uno, dos, tres, mi quinto especial de stand-up y ese sí sería locura stand-up como el que estaríamos grabando allá así que bueno nada consigan esos tickets en ledvarela.com y por allá nos vemos miren la primera noticia que tengo para hoy es que no sé si saben pero Trump le pusieron una fianza, él perdió un juicio de difamación aquí en Estados Unidos y la fianza que le pusieron es de 464 millones de dólares ¿no? entonces la defensa de Trump dijo que Trump no tiene real para pagar eso ellos intentaron llegar a un acuerdo y dijeron que ellos pagaban 100 tenemos 100, 100 ya, cash le dijeron no es 464 millones y le dijeron 120, 120 y te transfiero el CL ya si esos 120 millones lo tienes ya en tu bolsillo ¿no? que son 464 millones señor Trump entonces Trump dijo bueno ya va déjame pensar y entonces dijeron que bueno que ellos no tienen esa liquidez para pagar 464 millones parece que van a abrir un GoFundMe para Trump ¿no? para pagar estos 464 millones de dólares y que debo aclarar que lo del GoFundMe es mentira e invento mío porque hay gente que es tan literal que dice oye entonces ¿cómo es eso de que abrieron un GoFundMe patrón? va tanta gente que está enfermita no es un chiste fue un comentario este yo no sabía muy bien cómo funcionaba esto y entiendo según leí en el artículo que hay como unas compañías que son como aseguradoras de fianzas o sea que te ayudan a pagar fianzas de estas muy duras me imagino que hay gente que también que sea millonaria y que esté metido en pedos legales les pagan una parte de la fianza y me imagino que tú les quedarás pagando la fianza a ellos con intereses o algo así todo es préstamo nunca pagan un coño eso siempre es la misma vaina con sobre todo cuando tú ves que estos multimillonarios pierden demandas que siempre es el que le ganamos al multimillonario va a tener que pagar una multa de 800 millones de dólares y el millonario es como que coño 800 millones o sea si es tan si es tan pero es un tema o sea no te creas que hemos de 800 millones así que es una transferencia y ya o sea eso me tengo que sentar y o sea de verdad que ver si eso va a ser un peo de verdad pagarlo pero lo va a pagar sí sí o sea obvio pero es una cuestión de sentarse es una cuestión de ver abrir unos Excel o sea eso lleva su tiempo abrir un Excel lleva su tiempo y de repente qué pasa si uno está haciendo el Excel y me quedo sin pila se me borró el Excel tengo que empezar de nuevo entonces es complicado entonces al final no siempre a fin de cuentas no pagan un carajo ¿no? ¿y qué pasó? bueno yo me quedé loco yo como soy muy bruto con estos temas pensé que pero ya va Trump no tiene 464 millones de dólares he sido engañado y googlenó cuánto dinero tiene Trump y ya Forbes la revista Forbes hizo un artículo así pero súper detallado además de en qué tiene cada dinero o sea todo él tiene 2600 millones de dólares es lo que tiene esto fue según un estudio de septiembre del 2023 o sea bien reciente 2600 millones de dólares tiene Trump él tiene aquí además el artículo está buenísimo bueno ni siquiera es un artículo es más bien como una infografía que muestra que tiene en club de golf y en resorts 870 millones de dólares y te sale así cada uno dice que por ejemplo que en Estados Unidos tiene 10 campos de golf en 6 estados distintos que cuestan 323 millones debe 62 millones de eso o sea me imagino que son préstamos y que lo está pagando todavía entonces dice que el valor es 260 millones tiene la casa esta Maralago que es la mansión esta que está como una hora de aquí en Miami en Palm Beach que es una locura de propiedad es como una un monstruo pues una casa resort tiene que más a ver tiene 3 campos de golf en Europa tiene unos unas casas aquí tiene un club de un resort en el Doral en Miami el Trump National Doral Miami oye no sé ni no sabía ni que eso existía dos casas en Virginia y bueno y después sale también que tiene en Real Estate los edificios que tiene en Nueva York sale por ejemplo aquí que el edificio que tiene uno de los que tiene el más grande dice que vale 1.9 o sea 1900 millones vale el edificio de los cuales 950 están en deuda no sé si esto será porque tiene como hipoteca sobre el edificio o así y bueno y salen todos los edificios que tiene aquí la verdad es una locura lo que cuesta cada uno o sea aquí hay uno que cuesta 100 millones otro que cuesta 156 millones otro que cuesta 30 millones y ya después sale como el cash dice que en cash tiene 426 millones según esto por eso es que no llega para 4.64 tiene 3 casas en Florida que valen 86 millones de dólares tiene 3 millones de dólares en criptomonedas imagínate tú 3 millones en Bitcoin tiene tiene Trump por si acaso dice préstamos préstamos para los niños 5 millones dice ah mira ok ah mira interesante pero poquito para lo que pasa para los chamos en comparación con lo que todo lo que tiene entonces bueno el punto es que claro Trump dice lo que le dijo la corte fue como que si él no paga para tal fecha lo que van a empezar es como embargarle propiedades hasta que sea algo equivalente a los 464 millones de dólares este ese es uno de los pedos que está viviendo Trump actualmente aquí en Estados Unidos eh que otra cosa pasó en Estados Unidos hoy aprobaron la ley de esta de Texas que eso es muy muy importante para el tema de la migración es una ley que permite a la policía de Texas eh no solo apresar a gente que está cruzando la frontera que yo debo decir que no entiendo soy muy ignorante con la ley porque nunca he entendido cómo entra la gente así por la frontera esos momentos me imagino que es porque tienes la oportunidad de pedir asilo ¿no? pero que pasan hacia el lado de la policía de los migrantes y como que van yo creo que es porque ellos van directamente a entregarse muchos ¿no? o sea no es como que pasan la frontera y están así sino que se pasan como para pedir su asilo o no sé cómo funciona la cosa pero el punto es que Texas aprobó una ley que no recuerdo exactamente el nombre ya se las voy a decir cómo se llama se llama la ta 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 es que tiene un nombre así como la SB sí SB4 es el nombre de la ley y lo que permite es a la policía eh capturar a la gente que está entrando de manera ilegal y básicamente como ponerles cargos ¿no? para que sean procesados y también le da el poder a las cortes del estado de poder deportar gente a México esto también tiene su detalle porque leí que ya México hoy esto lo leí hace media hora antes de grabar que México dijo que ellos no van a aceptar a la gente que sea deportada a México bajo esta nueva ley de Texas porque el tema era que la el gobierno de Biden estaba discutiendo en contra del esto no sé si es la corte suprema pero el argumento era que solo la presidencia tiene como potestad sobre el tema de regulación migratoria de cualquier tipo entonces que en los estados no tienen como que ese tipo de de sí de no tienen ese poder de poder regular en eso entonces la corte suprema o la corte que sea dijo que sí que sí pueden aplicar la ley en Texas entonces bueno eso va a modificar todo el juego pero también está el tema de que ahorita los van a meter presos pero ya México dijo que no los deporta y que no va a aceptar a las personas deportadas y qué pasa no sé cómo está la relación con Venezuela en el sentido de que no sé si desde Estados Unidos pueden mandar aviones directamente a Venezuela con personas deportadas creo que sí ha pasado pero pero me imagino que que como son las cosas con Venezuela a veces pasará a veces se podrá a veces no como siempre están en un peo pero pero bueno esto es bien delicado y sobre todo para la gente que esté escuchando esto y porque sé que hay gente que escucha el podcast literal casi que que cruzando el Darien estén siempre enterados y esto es algo que yo siempre parece una cosa estúpida pero hay que hacer mucha investigación antes de migrar a un país entender cómo es la cuestión de la ley cómo se sacan las visas cómo es el tema de los papeles o sea no hay que ser inocente en ese sentido y pensar no yo me llego para allá y allá resuelvo o sea hay veces que sí yo recuerdo por ejemplo hay un un productor que me echó un cuento que me me cagué la risa la verdad que él estuvo ilegal yo he conocido muchísima gente que ha estado ilegal aquí en Estados Unidos por bueno estamos hablando que sí 14 años 15 años ilegal mientras se casaban o mientras pasaba cualquier vaina o se activaba cualquier recurso que le pudiera dar los papeles y eso son 15 años que estamos hablando de una persona que no puede salir de Estados Unidos porque claro puedes estar aquí siempre y cuando no te pare la policía y justo vean que no tienes papeles que es algo que de nuevo es interesante pero aquí es muy raro que te pare la policía de verdad es muy muy extraño yo puedo decir que yo aquí en Miami en los cuatro años que he vivido aquí no he visto una sola alcabala así que si ni siquiera estas alcabalas que arman como medio rápidas de vigilancia como como llamaban en México eso tenía un nombre cuando armaban esas alcabalas tenían su propio nombre este era el corralón no el corralón creo que era donde mandaban a la gente que detenían pero bueno en fin el punto es que aquí no montan alcabalas y no montan vainas de esas entonces también por eso la gente aquí puede estar sin papeles 14, 15 años porque pueden andar manejando y todo y no los paran jamás a no ser que te choques o de nuevo es un país en el que no se acostumbra a esa vaina de la alcabala y de la revisadera a no ser que de nuevo que vayas fuera del límite de velocidad o cualquier cosa de esas entonces este cuento de este productor fue que él tenía un gemelo y el gemelo tenía papeles entonces él estaba ilegal pero el gemelo sí tenía papeles entonces él salía con el pasaporte del gemelo y a mí yo me quedé loco porque claro ahí te das cuenta que los gemelos son perfectos para trabajar de espías para trabajar de todas esas vainas porque claro salen con un pasaporte y tú no sabes qué gemelo es si es el que está legal o el que está ilegal entonces te le dicen usted tiene un gemelo que está ilegal si yo tengo uno ajá pero es usted el ilegal no yo soy el gemelo legal usted me puede comprobar que usted no es el ilegal bueno yo lo que te digo es que tú veas la foto del pasaporte que te estoy dando sí yo sé que este es usted pero su gemelo tiene una orden de deportación entonces mi pregunta es usted es su gemelo yo no soy mi gemelo yo soy yo el que usted está viendo en ese pasaporte que está legal entonces el tipo entraba y salía con el pasaporte del hermano me pareció un cuento fantástico y también me contó un cuento de que estaban organizando una fiesta que era como bueno una fiesta de estas así como una peda que no tenían permiso de nadie estaban vendiendo kurda y no sé qué tal y que llegó la policía esto me lo está contando esto es una vaina que pasó que si en los años 90 pues este tipo del cual les estoy hablando tiene muchísimo tiempo aquí en Estados Unidos y él me dice que llegó la policía y tal y que él y el hermano o sea los dos gemelos eran los organizadores de la fiesta y me dice que no y entonces llegó la policía y me dice sabes que en esa época los hombres eran hombres porque la policía tuvo ahí a todos los tipos esos a ese poco tipos siempre decía mucho que era ese montón de hombres que estaban ahí capaz sería como una fiesta de una orgía gay o algo así capaz eso él no está dando los detalles pero decía así cuando los hombres eran hombres y dijo y la policía detuvo a todos esos tipos y nadie dijo que habíamos sido yo y mi hermano entonces quién organizó esto dónde están los dueños de la fiesta quién organizó esto y nadie dijo nada y nadie dijo nada y todo el mundo murió callado y la policía no tuvo más nada que hacer que soltar a toda la gente y yo dije coño qué buen cuento y tal cual cuando los hombres eran hombres porque ahorita que si ya habría un tweet de alguien que está en la fiesta y que estoy en una fiesta ilegal los organizadores son arroba tal y tal pero bueno ¿por qué estábamos hablando de esto? ah bueno por la migración y por los cuentos de la gente que está un millón de años sin papeles que debe ser obstinante ese tema me pasó también que es otra de esas historias de papeles en Estados Unidos el chamo que abrió el show en 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 Columbus me cuenta que que él es un dreamer que un dreamer son estos niños que llegaron y que obtuvieron como este estatus o sea llegaron siendo bebés a Estados Unidos de uno o dos años y obtuvieron este estatus que medio te protege de la deportación si no me equivoco pero nunca les dan papeles y el carajo tiene si no me equivoco creo que 23 24 años y él todavía no tiene papeles o sea él llegó a Estados Unidos teniendo dos años y tiene 24 y no tiene papeles porque eso de los dreamers no se ha solucionado y esos son el tipo de cosas que tú dices ya esto sí es absurdo porque evidentemente a una persona que llegó siendo un bebé tú no la puedes juzgar ni la puedes medir con la misma regla que estás midiendo un adulto que llegue ilegal o sea siento que es totalmente distinto y que siempre tienes que proteger al menor creo yo pero bueno en fin son de esos detalles y son discusiones muy jodidas este dentro de de lo que de lo que son las polémicas en este país que siempre son migración armas y ya creo que o sea y obvio economía pero en todos los países miren lo otro que leí que me pareció muy bueno y que está relacionado totalmente a a Estados Unidos es que todas estas pruebas de ADN de 23andMe en Ancestry están dejando del descubierto que hay un una cantidad de incesto bestial en Estados Unidos entonces que pasó que mucha gente se ha hecho esta prueba genética como ay que cool quiero saber de donde vengo cuáles son mis ancestros si yo era un chino si yo era una tortuga soy una tortuga ninja la gente nunca sabe entonces se hace la prueba yo me la hice luego vamos a hablar de eso y muchos han descubierto que primero hubieran descubierto sus orígenes pero también han descubierto que de repente se cogieron un primo y se han quedado muy locas hay testimonios distintos de hecho el artículo que leí estaba full de testimonios una hablaba por ejemplo que quedó traumatizada luego de darse cuenta de que había cometido incesto con su novio de la secundaria y esto pasó porque ella descubrió que el hombre que ella pensaba que era su padre biológico no era su padre biológico entonces después se enteró que este tipo que era su su novio era realmente su medio hermano o sea era hijo del papá que ella no conocía entonces se estuvo cogiendo a su hermano imagínate cosas tan horribles gente que se ha estado cogiendo un primo sin saberlo en los llanos venezolanos pasó una cosa similar pero al revés que eran unos primos que estaban empatados y se hicieron la prueba de Ancestry y salió que no son primos entonces quedaron súper decepcionados y terminaron otra cosa que era que qué tanto incesto hay en Estados Unidos y decía que la cifra es alta porque dice que según un estudio que habían hecho para un libro de psiquiatría en 1975 la tasa como de incesto era de uno en un millón o sea de cada un millón de niños uno era producto del incesto que realmente son números bajos de incesto considerando todas las probabilidades que hay pero se descubrió gracias a estos estudios nuevos que han hecho que es uno entre siete mil o sea que es muchísimo más incesto del que pensaban infinitamente más incesto o sea el incesto volvió el incesto está de moda así se va a llamar el episodio para que no tenga ni un solo clic gracias al algoritmo y yo siento que todo esto es culpa de Game of Thrones y de House of the Dragon que son series que no solo que normalizaron el incesto sino que lo volvieron cool y sexy o sea porque tú ves por ejemplo que en Game of Thrones que Jaime y Cersei son hermanos y son pareja y tienen tres hijos y están enamorados abiertamente enamorados y son una de las parejas más estables y fuertes de toda la serie y llega un momento que a ti se te olvida que son hermanos o sea llega un momento que tú simplemente los ves como pareja y también lo que pasa es que la generación Game of Thrones es tal que uno no uno le deja de parar tanto a eso o sea como cuando literal le están cortando la cabeza a uno el dragón quemó a 50.000 tal o sea es todo un desastre tú dices bueno estos dos que son hermanos bueno no le hacen daño a nadie y lo mismo con House of the Dragon que es todo todo el mundo está cogiendo entre primo entre hermano tío o sea la cosa es un verdadero desastre otra de las cifras que realmente me traumatizó la verdad y me pareció un verdadero asco y casi me muero es como que cuáles eran los porcentajes del tipo de incesto y decía que el tipo de incesto más común es el de padre a hija con 35% que asco y que porquería de verdad impresionante impresionante simplemente y aprovecho para para hacer como un llamado a la reflexión ¿no? a la gente que está escuchando esto de esa gente que dice carne de primo se come papá suelen ser los que dicen frases como carne de primo se come también suelen ser el tipo de personas que finalizan las frases con papá ¿sabes? ¿sabes cómo soy yo? papá carne de primo se come papá masada del bocado por machete que machete por cereza papá ¿y qué frase es esa? bueno una frase que intenté improvisar y salió malísima rarísima pero el punto es a todo el que está escuchando este episodio y piensan en su casa en su cabeza quiero decir mientras están escuchando mi reflexión que carne de primo se come yo les quería pedir por favor de rodillas que dejen de cogerse a sus primos es peligroso está mal porque hay gente que dice no pero vale que va a estar mal si eso es rico como una vez también que yo le comenté a una amiga que bueno que a mí no me gustaba el perico y ella me dijo ay por qué si el perico es rico esa fue la respuesta y siempre me dio mucha risa y me pareció una respuesta muy loca ay por qué si el perico es rico y ajá y yo lo que quería hablar es por qué es peligroso el incesto y no es por una cuestión moral sino es una cuestión de medicina y de ciencia el incesto es peligroso porque dice por ejemplo aquí de hecho guardé la cita para leérsela a toda la gente que se coge a los primos dice los riesgos de que dos hermanos o un padre y un hijo tengan un bebé son múltiples cuando dos personas estrechamente relacionadas tienen relaciones sexuales y la mujer queda embarazada existe un mayor riesgo de sufrir trastornos genéticos recesivos dice esto se debe a que los niños reciben una copia de los genes de cada padre y las mutaciones genéticas dañinas conocidas como genes recesivos son anuladas por genes dominantes cuando personas emparentadas quedan embarazadas disminuyen las variaciones genéticas y el gen recesivo que tienen puede combinarse para volverse dominante en su hijo causando muchos tipos de discapacidades congénitas que quiere decir que tú estás enamorada de tu prima no paras a lo que yo estoy diciendo y cuando tienes un bebé es como el jorobado de Notre Dame y tú dices entonces ¿en qué campanario pongo yo a trabajar este bebé si ya no hay casi campana? que ese es el problema ahorita con los jorobados que no consiguen trabajo no es porque no quieran echarle bola es porque ya el campanario pasó de moda ¿no? y ¿y qué más? yo por cierto la película del jorobado de Notre Dame la he podido ver un millón de veces porque recuerdo además déjenme buscar en qué año salió esa película jorobado de Notre Dame película 1996 o sea yo tenía 12 años cuando salió el jorobado de Notre Dame bueno yo el jorobado de Notre Dame la tenía en VHS Pirata que por cierto recuerdo que iba con mi mamá y con mi papá a un lugar que era el mercado de los corotos en el en el autocine del cafetal ese era el lugar exacto de ese mercado de los corotos para el que lo recuerde y ese mercado de los corotos era como un mercado de antigüedades que estaba bastante bien montado según recuerdo no sé si era un mercado grandísimo luego llegué a ir a México a un mercado también de de antigüedades que se compraba unos muebles y les juro fue una lo que salí fue histérico porque lo que querían era robar a uno así mismo o sea era una silla toda vieja vuelta a mierda que no eso es de colección wey 8 mil pesos que uno no pero o sea 8 mil pesos pago de alquiler que coño te pasa o sea te volviste loco y y qué les iba a decir yo este se me fue la mente ah no que en ese mercado de los corotos que hacían en el cafetal vendían películas piratas en VHS que recuerdo que además las películas piratas en esa época era como una lotería o sea tú te podía te podía venir este con muy buena calidad como una copia de la de la película que mandan como a proyecciones y así o te podía venir una película grabada directamente del cine así con una cámara demasiado mierdero que yo nunca en mi vida ni siquiera siendo un chamito así que tenía demasiado demasiadas ganas de ver una película en específico pude ver una película así en una calidad tan chimba simplemente me me molestaba y recuerdo que también en ese mercado de los corotos había lugares donde vendían videojuegos usados y donde los videojuegos usados que te vendían ahí tú los podías cambiar y era mucho más barato evidentemente que andar comprando videojuegos o que rentarlos que era simplemente como una vaina de millonario que recuerdo que en Blockbuster alquilaban videojuegos y claro el alquiler era tan caro hoy creo que lo alquilaban como por semana o sea no era como el mismo periodo de Blockbuster que Blockbuster además tenía todo un encanto que era este tema de no solo alquilar sino que tenías unos días y después la tenías que llevar al buzón y tenía que estar en el buzón antes de cierta hora que además te permitía entregar la película a unos horarios medio incoherentes la podías entregar ya de noche después de haber cerrado porque estaba el buzón ese que era como el futuro además pero los juegos era muy caro alquilarlos y en este mercado de los corotos y este tipo de mercados tú podías cambiar juegos pues claro tampoco estábamos había ya piratería de películas pero no habíamos llegado a la piratería del videojuego que después llegó también con los CDs y también me cansé de comprar juegos piratas recuerdo que compraba y que tú los tenías que hackear tú mismo copiar el archivo a veces era casi siempre era una operación bastante sencilla pero pero era como tenía su su parte como medio artesanal instalar un juego pirata que era también sabroso el punto es y mi llamado es que no cojan a los primos es peligroso médicamente eso era todo lo otro que les quería hablar yo hice mi prueba de Ancestry porque también tenía ese interés en saber cuál era mi genética realmente y aquí lo tengo tengo mi prueba a mí me salió así Francia 37% que eso quedé medio decepcionado porque yo siempre he sentido bastante rechazo por los franceses y bueno siempre es así como que el que es racista le sale el Ancestry que es 48% negro y se quedan y que como pero si yo soy un nazi entonces se quedan muy locos y lloran porque ahí sienten ese momento de empatía que igual no les cura el racismo pero les da como un respiro momentáneo Francia 37% España 31% indígenas del este de Suramérica 11% ese es mi papá País Vasco 6% ese también es mi papá indígenas Bolivia y Perú 5% eso es mi papá Camerún Congo y pueblos Bantúes del oeste 2% ese es mi papá Europa Germánica y esto lo sé porque mi mamá se hizo el test de Ancestry porque ella también dijo ay yo quiero saber todo eso que está en mi genética que cosa tan bella que interesante realmente es demasiado interesante y yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga porque es muy sabroso recibir el resultado y ver realmente cuál es tu mezcla genética y mi mamá se hizo la prueba y le salió así 100% europeo o sea le salió como que 50% francés 50% español era hasta la Dilla ver el de ella era así dos líneas 50 y 50 y mi mamá y ya no tengo árabe no tengo un chino un japonés alguien de Camerún una vaina un samuano nada nada o sea blanca 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 europea sí pero demasiado rajado qué más tengo Irlanda 2% Norte de África 1% Indígenas de Chile 1% Inglaterra y Noreste de Europa 1% y Gales 1% esa es mi mi carga genética qué les parece este también está muy fino porque te dice también cosas como que tendencias genéticas que tienes tú o sea tipo yo por ejemplo me salió que tengo un gen que es como el gen de la recuperación respiratoria rápida o sea que como para el aguante para el ejercicio y me llamó mucho la atención que me saliera que tengo ese gen porque yo siempre sentí que yo tenía como una capacidad de resistencia extra para cuestiones tipo de cardio o sea para correr saltar cuerda todo ese tipo de cosas o sea yo por ejemplo cuando saltaba la cuerda todos los días yo podía saltar la cuerda media hora que saltar la cuerda media hora es como para morirse y yo lo podía hacer y quedaba como que podía seguir incluso un rato más y era la única cosa en la que yo sentía que tenía como una sí como una especie de capacidad extra y lo notaba cuando entrenaba cuando hacía boxeo en la universidad también cuando por ejemplo me tocaba hacer sprints y correr y eso tenía muchísima resistencia o sea lo que pasa es que a mí nunca me gustó mucho correr porque yo sentía que correr tenía un impacto demasiado fuerte en las rodillas y los pies o sea siempre que corría mucho después quedaba como vuelto mierda y es la razón también por la cual nunca me han interesado los maratones es decir aunque en Heli que yo nos prometimos que íbamos a hacer un medio maratón el año que viene vamos a ver si lo cumplimos yo siento que es sabroso tener como una meta así física yo por ejemplo toda la vida he querido hacer un musklop creo que se llama que es esta barra que haces así tal cual como en la joda del cuento mío del ávila que te subes completo hasta arriba y he estado como cerca o sea como que he llegado medio hasta este punto pero nunca he tenido la fuerza para llegar hasta arriba y siempre me ha pasado esto estoy hablando ya desde hace ocho años sin joder por eso hay un video buenísimo que hizo este tipo que se llama ay se me olvidó el nombre de él es un youtuber new yorkino que hace este se me fue el nombre de él Casey algo ya va Casey este Casey Neistat que es un youtuber vean su trabajo está muy interesante y el uno de los últimos videos que publicó que se llama ya les voy a decir exactamente el nombre del video dice Sisyphus y el sueño imposible está muy interesante porque él habla de que él tuvo un accidente en moto y quedó le dijeron que no iba a correr más y que iba a tener como muchos pedos de eso así de que no vas a poder entrenar más y así y él dice bueno dice que tuvo esos momentos en los cuales se prometió que se iba a volver a correr y que se iba a volver a estar muy bien físicamente se ve que es un tipo también que siempre ha hecho ejercicio y y se propuso correr un maratón en tres horas las las 48 millas 48 kilómetros no sé cómo es la vaina en tres horas entonces ve que una hace en tres horas 12 tres horas 5 tres horas 8 y nunca llega y obvio al final del video bueno lo logra igual véanlo está súper emocionante y es muy inspirador porque él lo logra bueno ya teniendo como una cosa así como 15 años buscándolo o 12 años 10 años o sea un buen rato buscando esa meta y a mí me inspiró mucho porque yo dije coño siempre he querido hacer un muscle up debería realmente empezar a buscarlo y lo que he hecho es que he estado haciendo muchísimo más ejercicio en general como de ya de hace varias semanas para acá he estado entrenando prácticamente no todas las mañanas pero casi todas porque empecé a ir a las 6 de la mañana que es algo que nunca había hecho en mi vida pero me di cuenta que realmente aquí la casa Angélica se despierta siempre tipo 6 y 45 7 para arreglar la luna para el colegio entonces ya ahí yo quedo encargado de Lee pero yo siempre me levanto muy temprano yo me puedo despertar a las 5 y media de la mañana a las 6 de la mañana ya yo estoy despierto casi siempre a no ser que me haya dormido muy tarde si duermo hoy un poquito más pero pero empecé a ir fui un día en la mañana como que dije coño voy a ir hoy porque estaba eran las 6 de la mañana y estaba así con los ojos pelados y dije voy a ir al gimnasio y me puse mi short me puse mis zapatos deportes y bajé y el gimnasio había una sola persona y el segundo día volví a ir tempranísimo y yo era el único que estaba en el gimnasio y empecé a ir así a las 6 de la mañana y casi siempre estaba yo solo había otra persona máximo dos y es impresionante porque justamente estas semanas que empecé a hacer eso yo ojalá tenga la constancia para aguantarlo he tenido un nivel de energía que tenía tiempo sin tener o sea realmente he estado con energía así alta y cuando quieres hacer cosas es impresionante el efecto tan positivo que tiene el ejercicio y como igual eso pasan 3 cosas que te desfasan los tiempos o que te joden la voluntad o que te joden la autoestima lo que sea y otra vez dejas de hacer ejercicio o que sea ese ha sido mi caso toda la vida y entonces empecé otra vez a hacer pull ups como para empezar a agarrar fuerza y me doy cuenta que si tengo fuerza y que siempre el primero el segundo puedo llegar bastante alto intentando hacer un muscle up y me veo los tutoriales toda la cuestión pero dije bueno déjame ver si para este si me pongo como de promesa ahorita que tengo 39 años y que voy a cumplir 40 es decir antes de los 40 de lograr hacer 2, 3 muscle up creo que sería una buena meta física me encantaría incluso tener la disciplina para empezar a grabar ese tipo de cosas como decir ok esto es un video que va a durar 7, 8 meses y capaz ni lo logro pero no sé yo siempre he sido como también como que no me gusta mucho grabar ese tema de cuestiones así físicas porque creo que como la motivación de uno puede desaparecer tan rápido con ese tipo de cosas no sé me parece oye estoy viendo justo que en el lente hay como una araña caminando o alguna especie como una mosquita de fruta o algo así bueno capaz ustedes están viendo el podcast y les pasó una mosca por enfrente pero bueno para que sepan que no fue una alucinación ¿qué más les iba a decir? se me fue la mente bueno tengo más noticias aquí pero me estaba hablando de otras cosas que me parecían incluso más interesantes no el punto era ese que siento que hay que echarle bola a las metas físicas y a las metas de cualquier tipo pero es difícil a veces tener un estar así arriba todo el tiempo justamente ayer veía un episodio que subió Alejandro Hernández de bueno un pequeño seriado que ha hecho en YouTube que se llama No Tengo Amigos se los recomiendo está muy bueno y justamente el último episodio decía medio seguro entendí como que no lo iba a hacer más y hablaba justamente el episodio sobre ese tema de arrancar proyectos y no terminarlos y me pareció sumamente interesante primero la manera tan honesta en la cual lo habló y también me sentí identificado en muchos aspectos porque yo siempre he pensado que es muy difícil tener voluntad para iniciar un proyecto y echarlo adelante y mantenerse ahí siento yo que de hecho es donde falla la mayoría de la gente yo que mi contacto por ejemplo ha sido mucho con comediantes he conocido comediantes que considero que son excelentes y lo que les falta es esa esa chispa para mantener un proyecto tres cuatro cinco años porque realmente algo que yo he visto mucho como en el mundo artístico es que hay una creo que no solo en el mundo artístico creo que es en general que hay como un sentido de inmediatez que es absurdo o sea como que la gente quiere sacar un disco de música o quieren pensarse una rutina de 20 minutos y ya creen que a los dos meses van a ser famosos con esa línea eso es absurdo o sea evidentemente hay gente que le pasa que compuso una canción y no sé tipo creo que por ejemplo Bad Bunny tiene un un ascenso así según he leído que fue como bien meteórico en el sentido de que sí que la segunda canción que él subió a Soundcloud ya fue viral y ya después de esa canción le hizo una colaboración con no sé quién o sea hay gente que tiene un ascenso muy rápido sí sucede pero la mayoría de los casos no es así y la mayoría de los casos cualquier cosa que tú quieres intentar y yo de este tema he hablado un millón de veces en el podcast pero es que me apasiona tarda años cualquier cosa que tú quieras tarda años en el en el mejor de los casos tarda pocos años pero en cualquier caso tarda años y eso eso es muy difícil de concebir a veces para para uno o sea entender y que ok voy a arrancar este proyecto cuando me va a traer frutos estos si arranco ya oye en dos años tres años fíjate yo siento que un buen ejemplo es noten el caso del ascenso de cualquier influencer de redes sociales sea la gente que hace sketch sea la gente que hace bueno la mayoría de los influencers así tipo de comedia en redes sociales hacen distintos tipos de sketch o videos tipo memes en fin tú puedes ver que cuando uno de esos influencers arranca tardan más o menos como unos dos tres años en hacerse vamos a decir famosillos o sea que ya la gente los reconoce y así entonces y si le dan durísimo durísimo en cinco años se pueden posicionar como un influencer sólido importante que forma parte del grupo por así decirlo pero siempre te tienes que dar cuenta que tardas años en que cualquier proyecto rinda frutos y lo seguro es que que si no no tienes demasiada voluntad para sostener un proyecto a lo largo del tiempo jamás va a rendir frutos eso sí es absolutamente imposible hay gente por ejemplo no sé si han visto esta esta mujer que creo que por cierto es una mujer trans no estoy 100% seguro pero creo que sí la que hace Contra Points ella déjenme déjenme buscar cómo es que es el nombre de ella Natalie Wynn Contra Points yo he visto un ella hace como unos búsquenlo en YouTube hace como unos video ensayos que son interesantísimos y que son como son largos o sea el último que hizo es sobre Twilight ¿no? y Twilight como como suceso como fenómeno internacional y y mediático y de entretenimiento y toda la cuestión súper súper interesantes son largos duran tres horas tres horas y media yo del de Twilight creo que puedo haber visto una hora pero la manera en la que hace los video ensayos tú ves que lleva mucho trabajo o sea se nota no sólo a nivel de guión porque es un video ensayo y lleva toda una cuestión argumentativa súper compleja sino que a nivel de producción también ella tiene como un decorado como para cada parte del video o sea realmente es una fajazón el video yo se los recomiendo porque es un me parece un formato bien bien original el de ella y es un es muy ñángara eso es lo único que me que me ladilla de ella y es algo que me ladilla la verdad de muchos creadores de contenido que es su ñangarismo y su izquierdismo ingenuo a mí me molesta cuando el izquierdismo es ingenuo o sea yo siento que una persona puede ser de izquierda porque porque no sé porque se identifica más con esa ideología que con la derecha lo puedo entender a mí me molesta es cuando la izquierda y me pasa lo mismo con la derecha cuando es ingenua cuando es esa gente que de verdad es ciega y cree que joden los políticos y siente que el político es como alguien que le importa que de verdad está súper pendiente de la gente o sea me parece que hay que ser muy ingenuo casi infantil para pensar así y me pasa mucho que siento que de hecho es uno de los grandes conflictos del venezolano y del artista venezolano sobre todo es que en el mundo artístico internacional en todos los países que de nuevo que no han vivido dictaduras de izquierda el mundo artístico voy a decir en su 98% o sea es una cifra muy alta no solo es de izquierda sino es de ultra izquierda y es ñángara y es que ay que bonito es Cuba en Cuba la gente la está pasando bien así pelando bola y Venezuela está mal por las sanciones y qué sé yo y Rusia realmente y China no son tan malos como dicen los gringos los malos son los gringos y están con todo ese plan siempre ojo viviendo en Estados Unidos siempre en capitalismo no les hables nunca de vivir ellos en un país comunista porque se vomitan los comunistas de tener que vivir en un país comunista pero pero es algo que le genera a uno como un cortocircuito porque siempre pasa con artistas que tú disfrutas muchísimo su trabajo y de repente los ves hablar en una entrevista y dices coño no puedo creer este carajo me pasó el otro día con este este carajo que se llama Andrew el de Channel 5 que antes era All Gas No Breaks si no han visto su trabajo se los recomiendo muchísimo Channel 5 TV será o Channel 4 será puede decir Channel 4 Andrew Callaghan se llama él Channel 5 Andrew sí Channel 5 Andrew Callaghan él tenía este programa que explotó en pandemia que se llamaba All Gas No Breaks en el cual él iba en este tono de reportero a entrevistar a gente en festivales super locos y en todo tipo de eventos así como super locos de todo tipo o sea se iba desde una vaina de unos furries a una vaina que habían un poco de trompistas a una vaina que estaba todo el mundo borracho viendo donde lanzan los cohetes o cañaveral era como ese tono del programa y yo sé que él terminó como en malos términos con la gente con la que trabajaba los que eran sus patrocinantes sus financistas financistas se dice en el programa All Gas No Breaks y terminó ese programa y lanzó él su propio programa que se llama Channel 5 y que ha hecho unos trabajos ya como mucho más ¿cuál sería el término? como mucho más procesado mucho más trabajado más un tono más documental y no tanto video para la joda cómico más reportaje un poco más investigado pero te das cuenta que el ñangarismo está presente porque el otro día fue a hacer un especial para la frontera de Texas y entonces empieza a hablar de los migrantes y tal y de repente dice que bueno y también muchos migrantes han venido porque el tema de las sanciones afecta mucho y pone unas imágenes de Maduro y tal tú dices coño o sea es un carajo que es el punto es el ejemplo perfecto porque me decepciona porque parece un carajo inteligente parece un carajo informado y de repente te ves que él tiene su narrativa de ñangara que es la que tienen todos son todos igualitos y no y ven el mundo desde esa lupa y es arrecho también como creen genuinamente que Estados Unidos está en la mierda o sea ellos lo creen firmemente es muy de nuevo del que solo ha vivido aquí y no tiene otro punto de comparación me parece ojo totalmente comprensible o sea si tú solo has vivido en Estados Unidos y solo has visto Estados Unidos y eres un ser humano que el ser humano siempre se está quejando de todo y todo lo ve mal bueno dices que todo es una mierda pero de nuevo anda a vivir para otro país para que veas realmente los peos me fui para la mierda no sé ni de qué venía hablando yo pero en fin la otra noticia que tengo es que Bruno Mars le debe 50 millones de dólares a MGM al casino donde él tiene una ha estado en residencia ahí por 9 años esto fue como un rumor que salió y después el MGM resort lo desmintió diciendo que nada que ver que Bruno Mars no debía ni un centavo que era pura paja que no sé qué tal entonces bueno no sé muy bien qué pasó con eso otro rumor que me gustó mucho y este sí lo quería hablar brevemente es que supuestamente le ofrecieron el personaje James Bond a un actor que se llama Aaron Taylor Johnson que es este actor de se me olvidó el nombre Kikaz Kikaz de esa película Kikaz y también ha salido salió en esta la del tren con Brad Pitt que es malísima hace poco o sea es un actor de estos que es mucho como galán como un papi y bueno supuestamente se lo ofrecieron a mí me parece James Bond es el personaje más arrecho que te pueden ofrecer en la vida si tú eres actor porque hay papeles que son muy buenos para recibir o sea Superman excelente o sea evidentemente si te dan Superman es un palo sabes que vas a estar en todas las cámaras y en todos los programas del mundo por dos años o por el año y medio que dure la película mientras la hacen y la lanzan y el marketing y la gira y toda la vaina más si funciona la segunda parte la tercera si no quisieron el universo lánzate aquí dos papeles más yo digo siempre para un actor cuando les cae un papel una llamada de esas así que le dicen mira eres Superman ellos deben colgar la llamada y ponerse a llorar en el piso de la alegría porque básicamente para un actor que es tan difícil conseguir trabajo esto te resuelve un problema impresionante que es el de conseguir trabajo no solo porque te van a pagar un dineral por ser Superman sino porque gracias a Superman tú sabes que vas a conseguir otras películas más que vas a hacer este es el carajo que hizo Superman ponlo ahí que sea el hermano de la protagonista y ya resuelve y trabajas tres meses ya ibas resolviendo pero James Bond me parece el mejor papel para recibir más que Batman que Spiderman que cualquier cosa de esas malos son los papeles que te dan y que la vaina se lleva que si una máscara o sea tipo por ejemplo Bestia el de X-Men que te dan ese papel y tú dices oye y qué tal cómo estás contento porque te dieron Bestia y dices bueno sí tuve un maquillaje de peluche durante seis meses muerto de calor tú llegas a recho empecé a fumar cigarro entonces tú dices ah bueno entonces no quedaste tan contento o sea te pagaron toda la cuestión pero hay papeles de papeles el de Darth Vader que imagínate ese tipo la emoción cuando le dijeron mira tú eres el villano de la película todo el mundo va a conocer mi cara y dice no pero te dije poner este casco toda la película y dice coño pero no hay un momento donde se me quita el casco si hay una escena en la última película pero vamos a usar otra cara que no sea la tuya pues tú eres demasiado feo todo el tipo llora debajo del casco de Darth Vader pensando que iba a ser famoso y se hizo más famosa la voz que lo sustituyó que al carajo que actuó de Darth Vader imagínate tú la rechera para ese tipo que más es chimbo actuar de Tortuga Ninja por ejemplo coño no que quedaste en las Tortugas Ninja y eso que va a hacer no bueno CGI yo estoy en la pantalla verde con el traje este de las peloticas ahí me captura y va a ser la Tortuga ¿cuál vas a ser tú? no sé todavía no me han dicho de Tortuga solo sé que va a ser una de las Tortugas y un bueno y ¿cómo se llama? este Anthony Hopkins va a ser Splinter oye pero no está como viejo no porque es también con captura de movimiento entonces lo graban y después las peleas todo en computador está bien pero sí yo creo que pero yo creo que definitivamente los peores personajes para hacer son estos así tipo Gollum que los hace todo el mismo carajo este Andy Andy Serkis creo que se llama él es el que hace todo él hace el planeta los simios hace Gollum hace todo lo que sea ponerse el traje y las pelotitas y caminaste como con las cuatro patas es que no llaman a otros es como que no llámate al carajo este de las pelotitas y que por cierto por ahí leí que querían crear como un Oscar para ese tipo de actuación o querían que fuese considerado también una actuación yo creo que debería ser considerado cuando tú ves el trabajo que hizo él con Gollum R el trabajo que hizo él con Gollum es realmente impresionante o sea Gollum es una presencia demasiado poderosa y es un personaje muy particular que es de ese carajo el my precious ese es mamante ese tipo quedaría cansado después de trabajar Gollum son tres meses echándole bola con el disfraz y Mr. Frodo por favor coño cortes por favor me quiero tomar una Coca-Cola entonces publicidad de Coca-Cola no simplemente le provocó al que hacía de Gollum tomarse una Coca-Cola pero bueno eso es todo del programa de hoy me quedó otra noticia pero coño es muy muy larga entonces prefiero guardarla para el otro episodio ¿qué les iba a decir rápidamente antes de despedir el episodio? ya les quería pedir disculpas por subir el episodio un día después ayer se me complicó el día y ya cuando me senté a escribir eso es lo que me pasa usualmente cuando no llego a la hora del programa es que me siento a escribir muy tarde y cuando son es un día esos flojos de noticias me cuesta como crear generar contenido suficiente como para hacer un episodio y tampoco así y nada lo otro que les quería decir ya para retomar lo que estaba diciendo y que después me desvié sobre el programa que estaba haciendo Alejandro Hernández de no tengo amigos que es difícil conseguir voluntad para hacer un proyecto pero también el lograr esa voluntad y ahí fue donde me dispersé también hacia lo del ejercicio y todos esos temas es sabroso o sea cuando tú estás haciendo yo por ejemplo yo que estoy haciendo este podcast y que voy por el episodio el 242 243 una cosa así no sé no sé qué episodio es este para ver este es el coño no me acuerdo eh ah lo puedo ver aquí en mi canal de YouTube a veces uno se pasa imbéciles eh ajá es el 200 246 es este episodio que estoy grabando en este momento entonces coño a mí me da como felicidad haber hecho ya tantos episodios del podcast o sea si yo dejara de hacer el podcast hoy yo hice 246 episodios que es que jode pero también se convierte como en una costumbre sabrosa hacerlo es muy interesante yo hay días y me pasa sobre todo eh este episodio que es el del inicio de semana que quiero hacerlo o sea ya tengo cosas que pensé en el fin de semana que puedo contar en el podcast o sea tengo como una necesidad de de expresión y de seguir con el proyecto porque sé que hay gente que lo escucha y gente que que lo sigue y que si le salen las recomendaciones de YouTube o de Spotify le van a dar play entonces ahí como se forma como esa relación que es una relación a lo que iba a decir de voluntad y de constancia que no es solo el lado de uno sino que se forma con la audiencia y y siento que eso es muy muy sabroso cuando uno lo empieza como a morder no sé cada quien hace lo suyo pero yo que trabajo en redes sociales y que trabajo en mi en mi podcast y en mi stand up yo siempre que voy a hacer tanto cuando voy a grabar este episodio y me pasa también cuando me voy a presentar con mi show eh a no ser que yo esté viviendo una cosa horrible en mi vida y con todo y eso eh yo siento la necesidad de presentarme y estoy feliz de que me va a presentar me pasa siempre con el show aquí en Miami que estoy escribiendo durante la semana las cosas que voy a decir y cuando llega el viernes eh lo que estoy es contento de que oye finalmente voy a poder lanzar estos chistes y voy a poder hablar estos temas y me voy a reunir con mi gente con la que yo considero que es mi gente que va a ver mi show entonces eso era lo que quería decir que siento que en la en la constancia en un proyecto hay esa relación con la audiencia y también hay terquedad simplemente terquedad de déjame seguir con esto déjame seguir intentándolo déjame ver qué pasa déjame ver qué descubro nuevo el otro día eh ya con esto cierro el episodio hablaba con 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 un colega comediante sobre el tema de cómo 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 escribir chistes y así y hablaba de lo interesante que es que cuando tú haces un show ¿no? como en el caso de de esta gira que yo estoy haciendo que es locura pero que antes hice otra Orgullo Nacional etcétera eh tú estás diciendo vamos a decir como que un mismo set de chistes a pesar de que hay chistes que salen y entran otros que te gustan más o un chiste que te gusta crece entonces le quita espacio a otro y uno que de repente no te gustaba mucho lo quitas ¿no? es como piezas que tú vas eligiendo tal cual como canciones que vas a cantar en un concierto eh tú de repente puedes decir un chiste 60 veces y en la B61 te sale un nuevo remate que es mejor que el que has usado las 60 veces anteriores y es horrible porque te hace darte cuenta que todos los chistes siempre los has podido seguir trabajando y siempre va a salir algo que puede ser mejor y que va a surgir justamente de esa repetición que la misma mente tiene como una necesidad de expresión en ese sentido o sea que cuando tú has estado diciendo lo mismo el mismo cerebro te lanza cosas nuevas es muy es muy interesante en fin este yo amo mi trabajo de verdad y me siento muy afortunado de yo siempre quise vivir en el mundo del entretenimiento fuese escribiendo guiones fuese dirigiendo películas fuese produciendo fuese como sea era lo único que yo sabía que me llamaba la atención que era escribir y hacer cuestiones creativas inventar vainas y me siento muy afortunado de trabajar en esto y de vivir de esto es algo muy que lo considero como uno de los logros más importantes de mi vida para mí obvio después de mi familia y de lo que uno hace como ser humano que siempre es más importante que el trabajo me parece eso es todo se les quiere mucho les mando un abrazo gigante de nuevo espero que estén bien les recuerdo que me presento el 29 de marzo aquí en Miami con noches en Miami me presento en Nueva York el 4 de abril el 26 de abril es la otra función de noches en Miami y el 27 de abril es la tercera función de noche en Orlando voy a estar en Colombia voy a estar en Canadá en Puerto Rico en Seattle en Europa y en Latinoamérica en Seattle necesitaba corregir todo lo consiguen en ledvarela.com si les gustó el episodio como siempre recuerden darle like suscribirse al canal activar notificaciones para cuando salga un episodio nuevo y nos vemos en unos días bye y nos vemos en el próximo